¡Hola amigos! No sé qué decir ¿Dónde estamos? Hoy es... ¿Sábado? Sí, y hoy vamos a hacer manualidades que hemos visto en TikTok Entonces este video se va a llamarlo como TikTok me hizo hacerlo Y ya estamos en la paretería porque fuimos a patinar un ratote a la plaza al sol, a las 11 porque Ángel la quería a la plaza Miren cómo se puso roja Y luego vamos a la papelería a comprar lo que necesitamos para hacer manualidades Vamos a ver si Ángel la puede abrir la botella Sí o no? Eso Entonces ahorita que compremos todo les enseñamos que compramos y qué vamos a hacer cómo debería de quedar y luego cómo realmente nos quedó a ver si fue un fail o no ¡Hola! Ya regresamos ¿Cuándo? ¿En qué momento grabaste? Así Así Ya acabamos de enviar, fuimos en la apelería que trajeron un chorro para poder vendernos unos cartulines y unos folders porque no tenían cambio y un rollo Pero bueno, ya tenemos todo estamos en la casa y ya comimos y ahora Ángela les va a explicar qué vamos a empezar a hacer vamos a hacer como un tipo de masa que cuando lo agarras y lo aplastas está duro pero si lo dejas de mover se hace como líquido y se... y ya ¿Y qué necesitamos? Maicena y agua Entonces la maicena, agua básicamente lo mezclas y te hace una... Como una masa que se derrite y se hace dura Ajá Así una mezcla que si la mueves con las manos se empieza a endurecer y en cuanto la dejas de mover se hace líquida Entonces... Primero le vamos a poner maicena Tenemos aquí público muy atento, aprendiendo Ay, cómo lo vamos a abrir A ver, a ver Ahí va Más, más Vimos en el video que podías ponerle colorante para que agarrara otro tono Pero este va a ser blanco Sí, porque no encontramos colorantes y buscamos... Encontramos una ya como... O sea, sabor fresa pero... Ah, sí, ya no me suena sabor fresa Yo me imagino que así funciona y pues queda rosita pero no quisimos arriesgarnos y compramos la... lo normal Ahora le voy a poner un poquito de agua a ver a ver y lo va a mover y se hace una masita y se hace una masita No, creo que hay más maicena. Tienen pajaritas blancas con negro. Como de vaquita o como de dálmata. A ver, ¿no? A ver, no ver. Si no, le pongo un poquito más a la boca. A ver, si ven como empiezo a agarrar textura. Nada más porque me lo están moviendo. Ya está duro. Posa las manos. A ver, espera. Mira, lo duro se como derrite. Sí. A ver. A ver. ¿Está duro? O sea, está duro si le veo así, pero... A ver, si lo inclinas. Ok, si se ven, si me fijan cómo se empieza a ver duro en unas partes. A ver. Está duro. ¿Durable? Así, pero rarito. Porque si no se te hunde el dedo. Oh, sí. Mánchame poquito. Pero esta se siente rara, ¿no? Es como... Es como una mezcla de... Vean. De plastilina. O sea, si tú haces una bolita y lo empiezas a mover, pero si lo dejas de mover, se... 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 Como que... Se me cae en líquido. Pero en cuanto lo agarramos, ya se empieza a hacer duro. Y súper duro, ¿eh? A ver, haz más. Y ahora lo vamos a poner más grande. Bueno, ya muestra ya aquí. Y ahora siento ya como una plastilina. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ya. A ver... Y agüita. Ay, se me tiró. Ahora... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, ahora. A ver, ahora. Ay, te ganó una bolita y se ve ríquido. Y se empieza a ir. ¡Tarán! Ay, se siente raro. Me necesita tener presión y fuerza, movimiento para que agarre forma, si no, es líquido. ¡Está fregón! Me acuerdo que esto lo hicimos en primaria, estaba muy divertido. De veras. ¿Hacemos más? ¿Una? Sí, está en la mesa. Es que tengo... ¿Agarra la bolsa? La bolsa, la bolsa. Ya tenemos acá otra... ¿Público? Sí. A prueba, se lo experimentó. ¿Cómo está? ¿Me apoyaste? No. Usarla. Agüita. Creo que un poquito más así, ¿no? O un poquito más. ¿De agua? De agua. No sé. Bueno, poquita, pero mezcla bien. Ahí está, ¿cómo se hunde? O sea, cuando lo hacemos rápido, no se hunde. Es como una piedra, pero si lo dejamos... Como la arena movida, no, al revés, la arena movida. Mira, voy a agarrar una cucharada. ¿Está duro? Sí. Ahora ve. Se empieza a derretir. Pero si necesitamos... No, no, sí, está duro. Venga. Y tú estirate. Purísima vez. Sí, ven, hace contigo mancha. Ya no mancha. Bueno. Bueno, tú sí, pero a ver, ¿y cómo te lo vas a servir? ¿Sí se cae? Oh, es como blizzard. Sí, sí está cayendo, mire. Ahí va, poco a poco, pero sí con textura, no, es líquido. Ahí está, está mi padre, ahora es maicena y agua. Para que lo hagan. ¿Y está divertido? Vamos a ver si podemos hacer figuritas o algo así. Sí, queremos hacer origami. Pero sí se ve... El dinosaurio. Ah, sí, es que ahorita vamos a hacer lo que dice ella. Con esta cartulina, un dinosaurio gigante que vimos en TikTok. Miren. A ver, ahí va. Se está existiendo. Ya sé. Está bien padre. Ok, entonces, hasta ahora. La mezcla funciona. Si la dejas así sin tocar, se empieza a hacer dura, pero la empiezas a mover otra vez y otra vez puedes usarla y se vuelve a hacer agua y así. Hicimos un desastre en el piso, pero se quita súper rápido, vean. Y también las manos, que cuando te pones agua se limpia y ya no pasa nada. Bueno, yo ya me limpie, ya me ensucié por sí, pero no va a tallarse. Ahora Ángela quiere hacer el experimento. Quiero poner en el agua, que me aseguro, un poquito de la mezcla ya hecha. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ya que es más agua que mezcla. Uy, uy, uy. A ver, trata de tocarla o con la cuchara y hagas. Sí, se siente como igual. Ay, ya se me fue. Se deshace, miren. Sí, se está deshaciendo. Ok. Sí, seguramente se lo ve. Entonces sí tiene que hacer mucha más mecena que agua para que esto funcione. Listo. ¿Cuánto le das? Del 1 al... 9.5. 9.5, ok. ¿Por qué? Porque lo único que no me gustó es que mancha mucho. Ok, eso sí, gracias, mancha mucho. Pero ya cuando está secas, si le haces así, ya no mancha tanto. Ok. Pero si la agarras, mancha. Yo estoy de acuerdo, yo le doy creo que un 9 porque está muy padre hacerlo, pero realmente no puedes hacer más, ¿sabes? Puedes sentirla, moverla, pero ni se queda dura, ni se queda aguada, entonces no puedes hacer una figura, o por ejemplo, solo puedes hacer bolitas y moverla y ya. Pero muy padre, ahora sigue intento de origami. Vamos a practicar. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Ya hicimos 3 de... como de... ¿Origami? Sí, 3 dinosaurios de origami. Y este fue el que hicimos entre las dos, el primero. Ajá. Versión pequeña. Este fue el que hizo Kim. Ajá. Ella sola. Y este lo hice yo. Sí. Bueno, ponlos juntos, así se ven. Este es el primero, el de Kim y el de mi. Ahora vamos a intentar hacerlo en gigante. Sí, en todo es ese tamaño. Y aquí hay un dinosaurito chiquito. Apoyo moral. Un frijolito. Entonces, vamos, según yo ya nos aprendimos los pasos, así que vamos a grabar como se hace, por si lo quieren intentar. Vas, primero consigues una cartolina cuadrada. Ajá. O retenida de la cuarta, si no importa. Acabas que dobles por la mitad la cartolina dos veces. Ahí va una y falta otra. De acá, y de la esquina. Acá. No, así. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es frijolito. Muy bien, chévere. Así. Sí. Y luego lo abres. Lo abrimos. Así. Y haces como un... De esta punta. Ajá. Acá. Al siguiente. ¿Se hace más fácil o más difícil si está grande? Está más fácil. De que. Sí. Lo abrimos y después es lo mejor. Ok. Y luego a la cliente lo mismo. Quedo más. Así. Solo que sí está dura por tus cartonines. Sí. Así, así queda. Así queda. Después. Ya acá. Lo abren a doblar. Como un cono. Para que quede un doblez más porque se va a necesitar ese doblez. Y acá vamos a usar otro doblez para que quede como si fuera un papalote. Y acá vamos a usar otro doblez. Y está. De formación usen una cartonina delgada o como papel de... Una hoja. Hoja de color. Ajá. Porque el perdoncillo se roja muy rápido. Y está muy duro de doblar. Sí. Y ya esta, y después hay que doblar esta punta, así, hay que acá otra vez quitarlo, lo abren y hay otro doble que se debe hacer para que quede hacia abajo, vamos imaginando que aquí hay una línea, así, tiene que quedar así, con la punta de abajo, después igual de los lados, esta, ahí, esta punta tiene que topar la punta que está en el piranga, ok? Ahí, o sea, de ese tamaño va a pasar a este tamaño, y después aquí y vamos a doblar, no, no tanto, poquito, como dos pestañas, ajá, y para el lado, van a quedar como lejos, igual del otro, ok, listo, y luego, después, lo volvemos donde no hay ningún doblez, aquí hay una raya, y la pasamos para acá, ajá, si me gusta esa raya, así, entonces acá, en vez de haber dobleces, solo hay esta, y queda así, doblamos, esta punta la vamos a doblar, siguiendo la línea que está arriba, esa línea, para un lado, bien doblado, lo aplastas muy bien, ya perdimos a nuestro ayudante, ya se puede dormir, miren ahí, la ayudante, bueno, hacer ese doblez y lo mismo para el otro lado, exactamente lo mismo para el otro lado, ahí está, ahí está, y ya, esto será, bueno, entonces, van a tener esta forma así, solo así es doblar lo que va a hacer la cabeza, van a meter esto así adentro, y mientras hacen eso, se dobla esto hacia adentro, y tienen que asegurarse de que esta parte se doble así, para que les quede una cabeza, y doblamos el pico de acá, lo metemos, no, primero hacen dobleces, está así, hacen dobleces para que se porpe la cabecilla, así, lo doblamos así, y queda con el cisne, hay que doblar la punta para que no parezca pico, así, lo meten, lo togan y lo aplastan, y listo, ya, y así queda, y agárralo, así va, pero ahorita parece como si, lo que vamos a hacer es que no quieran que tengan, las camas tengan, lanitas, lanitas, alitas, entonces vas a doblar esto, hacia adentro, así, ajá, y se va a sacar un bracito, lo volando, así, tiene que quedar, y vamos a hacer igual del otro lado, así, así, entonces ahí ya, si lo haces, lo levanta, van a ver que tiene cabeza, tiene dos patas, cola, y sí, pero, para que se pueda parar, hay que salir unos piecitos, pies, ajá, así que con mucha fuerza, este sí está muy duro, entonces, porque ya tiene muchas ofensas, pero, si se logra, y por este lugar es el material, pero, así, nada más que doblarlo hacia, hacia dentro, y así, tiene que quedar muy fijaos, para que se pueda parar, igual el otro, ahí está muy duro, ayyy, ahí, y se abre las patillas y listo, ya tenemos, ay, ja, 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 Míralo, míralo, está abrió. No sé, quiere... A ver. Ahí está. Ahí está, para los pollitos, ya ven. Sí. Entonces háganlo y míralo si les salió. Inténtenlo. ¿Te gustó? ¿Está bien sucio o no? Sí, está bien sucio para mí. Las voy a ver cuando quedan. Me lo puedo llevar. Miren, yo por ejemplo lo batallé. Entre las dos lo hicimos. La verdad, el chiquito se hace más fácil. Sí. Pensé que el mentale iba a ser más fácil. Porque los dobleces chiquitos los vamos a poder hacer más bien. Ajá, y aparte el material se rompe. Y creo que lo más difícil es hacer la cabeza. Aparte de doblar la cabeza, separarla del cuerpo. Pero bueno, ahora vamos a hacer un murciélago. O sea, es como un labio de murciélago. Sí. Y después un avión que regresa. Sí, ahorita les enseñamos. Les vamos a poner aquí, antes de los tutoriales, el video que íbamos en TikTok y de dónde lo sacamos para que vean por qué nos ocurrió así esto y que los niños tengan su crédito. Pero miren, del primero salió al segundo, salió al tercero, salió al último. Al papá. A ver, se sigue. Entonces, vimos otro video de este. Ya lo hicimos. Sí, vuela. Y les vamos a enseñar como se hace. Es bonito porque ese quedó mucho. Esa hoja sufrió mucho sobre las esas. Ajá. No se ve bien. Entonces, ahí va. Primero, consiguen una hoja, tamaño carta, el color que ustedes quieran y quiten la frijol del camino. Va a ser para allá, mi amor. Ok. Ok. Primero, la doblamos. Ahí, frijol. Ahí. Primero se dobla. A la mitad. O sea, eso es como si fuera un ociélago, pero no es fácil y si vuela. Ajá. Así. Ok. Y después, le vamos a hacer así. Solo con una pestañita. Y la otra se le deja abajo. La doblamos. Y la pasamos. Ajá. Dicen que hacer origami relaja. A ver, se relajó bien. Sin hacer nada. Ya. Ya. Y luego. Sigue. En cada uno vamos a hacer. Lo que sería como un ala. Ajá. Ahí. Tiene que sobresalir. Esta esquina, o aquella esquina, hacia abajo. Ajá. A ver, para que quede la herramienta. Sí. Y desde acá. Esta es la esquina. Ok. Ahí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No, no hice mal. Porque esto se... Ah, no, hablaste. Eh, ok. Les mueve esa interrupción. Ya. Y... Y la esquina. Esta. La doblamos. Así. Hasta el borde de la hoja normal. Ahí. Entonces, ¿cómo queda este lado? Así. Lo doble. Muéstralo. Vamos a ver. No debe de ver. Lo mismo se hace al otro lado. No quedó. Ahí. ¿Se dobla esta o esta? No, esta Ahí está Ahí Después lo abrimos Así Y acá lo vamos a doblar Y así tiene que quedar Bueno, luego vamos a doblar Esta punta con esta punta Así Y este igual Así Después Este lo vamos a Doblar Así Después aquí lo vamos a doblar Acá Así que Así Y de explicar es que no se dobla Toda Ajá Se deja un espacio Por eso hicimos este doblez Para que quede Bueno, luego Lo cerramos Y aquí lo hacemos como Un doblez más A lo otro A lo otro Bueno, después Ahí se ve Vamos a hacerle un doblez para acá Y después un doblez acá Para que aquí se pueda agarrar Y así va a quedar Y luego las esquinas de las almas Se ablan Aquí se hace como Así Así Es así como un doblez Pero no tan marcado como Otras cosas Algo así Y después Y después Agarras a la biencita Y le haces como Si fueras una Como si Pusieras las alas Como un poquito Doblar Y así Hay que como Curvar las alas Para que queden como Así 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 Casi Tiene que quede así Luego que quede como V No, lo vamos a hacer Como V Así ¿Puedes retirarlo? ¿Cómo se ve de frente? Ahí está ¿Era? Así Debe de quedar ¿Y ahora? A volar A volar Si quieres Depárate de allá Para acá A ver Cómo se ve No crean que sea Superavión Pero Queda bonita Y es una forma Diferente De hacer un avión Diferente Y complicado Listo ¿Te gustó? Sí Ahora vamos a hacer El avión Que se regresa Ok Siguiente El avión Que se regresa Tipo avión Muy muy grande Así A la mitad A la mitad Y luego Las esquinas ¿Verdad? Las esquinas Las dos esquinas Ahí Que se regresen Y crecen Y luego Van a cargar la puntita Y doblarla Hacia abajo Hacia hasta donde lleguen Dejalo un poquito De espacio Ahí Sí Deja la mitad Y luego Por ejemplo Se lo giran Y las esquinas Lo van a meter Hacia adentro Hacia adentro O sea Que quede así O así Tiene que quedar Como si Solo una capa Después Hay que meter El doblez Hacia adentro De estas dos Así Así que quede Como si fuera Por abajo Lazo a voltear Y lo doblamos Uno Dos y tres Dos Entonces así Luego lo van a Agarrar a mitad Como Lanzito Para ver así Y van a hacer Un doblez Como de mini alas Mini alas Mini eh Ahí Así Y al otro lado Y vuelta Acá Ajá Y luego Se abre Y luego Aquí en las orillas Se van a doblar El cartón Pero a ver Si no se me rompe Pero con cuidado Y no se dobla Tanto Es como El lorito Que hicimos Ajá La puntita No se doblaba Tanto No sé Como que Todo se Tiene que Algo así Y se supone Que ya Tiene que volar Al final No regreso Pero Bueno Bueno Vuela Ay Espérate Ya Casi O sea Ve cuántas Que cae Y luego Quiere hacer La vuelta Pero no Ya alcanza A llegar No sabemos Que falló A ver A ver Y si la ven Cómo salga A ver Casi me da Casi Casi No sabemos Bien que falló Pero si esos son los pasos Ustedes Háganlo Lleganlo Si les sale ¿Cuántos son los pasos? ¿Cuántos le ponen a este avión? Un Ocho Porque no dieron la vuelta Ok ¿Y al otro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah Ahí sí le doy Un nueve Yo les doy un cinco A los dos ¿Por qué? Porque están bien complicados De hacer Y no vuelan tan diferente Al avión típico Que se puede hacer Obviamente Algo me falló Y no sé si el material Era el correcto Porque en el cartón verde Se rompía Y también este Que es muy elevado También se rompía Entonces también No sé si hay Algo que tiene que ver Pero Está padre Háganlo Está divertido Y bueno Eso es todo Por este video Inténtenlo Si les gustó Regárrenos un like ¿Y qué más? Suscríbanse Ajá En sus comentarios Suscríbanse Con la de Angela Que se llama Bonitos y bonitos Y esperanza de rique Que tengan una excelente vida Nos vemos Hasta la próxima Bye